Bueno, pues es una tristeza y desde luego nuestra condolencia con la familia porque esto es muy difícil de encajar. Puede ser un accidente, pero esto es difícil de encajar porque no es un problema de protocolos. Yo creo que el protocolo médico existe. Fuertes dolores abdominales, fiebre, vómitos. Eso lo primero que hay que hacer, como bien ha dicho José María, es descartar una apendicitis. Y eso se descarta primero con un análisis de sangre. Simplemente. Porque aparecen los glucocitos muy elevados y otras pruebas en las que no me voy a detener. Y luego con una placa, o sea, una simple placa. ¿Y por qué no se hace eso? Pues eso es a lo que vamos. Yo creo que aquí tenemos, esto tiene que servir para hacer una reflexión muy profunda. Decimos centros de salud, centros de urgencias. Está muy bien y que cada uno queremos uno muy cerca de nuestra casa. Pero tenemos que hacer una reflexión de qué tipo de personal está ahí y a qué hora. Es verdad que se está acusando mucho el tema de la falta de médicos en todas las comunidades autónomas. Pero tenemos que tener muy claro quién tenemos en un servicio de urgencias al frente de un servicio de urgencias. Porque a lo mejor no vale un señor que se haya especializado en dermatología. Tiene que ser otro perfil. Desde luego esto es imperdonable. Para mí es una negligencia clarísima. Creo que la madre, desde luego, si la pelea lo va a ganar. Nadie le va a devolver la vida a su hija. Nadie se la va a devolver. Nadie se la va a ganar.